¡Qué hombre, aguantando la jugada! ¡Qué hombre, ¿qué hombre? ¡Y no me haces eso! ¡Ariúdalo, ayúdalo, ayúdalo! ¡Ariúdalo! ¡Túate con el secretario de esa reina! ¡Hay de ser reina! ¡Ayúdalo, ayúdalo! ¡Quítate! ¡Ayúdalo, ayúdalo! ¡Qué hombre, ayúdalo! ¡Y no me haces eso! ¡Tengo la cruz! ¡Y no me haces eso! ¡Ariúdalo, aguantando el reparo! ¡Que cosa crees ya! ¡Ahí está el Gavillani! ¡Ahí está el Gavillani! ¡Enorma ferena impresionante! ¡Y los amigos en el capote! ¡No queremos ver a los hitos! ¡Ahí está el ojito! ¡Cobre! ¡Cobre! ¡Y porque no les vamos, mi raja! ¡Vengan los dos, hombre! ¡En la plaza con esta gran ganadería que nos viene presentando ese gran Dios de ganar! ¡Ahí está el hombre! ¡Sacándole la jugada de la bestia, por supuesto! ¡El hombre aguantando, descartando a la bestia! ¡Sacándole el abanico! ¡Ciérgalo, mi compa! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Esta manera se vive la granadina este gran escenario! ¡Ciérgalo, chico! ¡El hito es el jugador, por supuesto! ¡Y viene el Gavillani! ¡Viene la canción! ¡Ciérgalo, Gavillani! ¡Echale, excelente, mi compa! ¡Qué bárbaro! ¡Ahí está, sacándole la jugada de la bestia! ¡Esta manera se vive el espectáculo! ¡Triquen el aplauso, señoras y señores! ¡Y a ustedes les gusta este gran espectáculo! ¡Triquen el aplauso! ¡Mira, vamos con lo que vamos! ¡Está saliendo el chinete por allá! ¡Los amigos! ¡Auxilio! ¡Auxilio a los profesores! ¡El doctor por allá de este lado! ¡Necesita auxilio! ¡Los profesores! ¡Necesita auxilio! ¡Ayuda el chinete! ¡Esté vivo! ¡Esté vivo! ¡Se encuentra en una situación dramática! ¡Ayúdenos, profesores! ¡Por allá los profesores! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¡Auxilio a los profesores! ¡Señoras y señores! ¡Qué barro! ¡De qué manera se vive los fiestas! ¡El doctor del año se realiza que se escucha para allá de este lado! ¡Auxilio a los profesores! ¡Auxilio a los profesores! ¡Cuidado, ojitos! ¡Se acabó de la jugada! ¡Qué barro! ¡Ojitos! ¡Re barro! ¡Ahí está la jugada! ¡Señoras y señores! ¡Este gran espectáculo es que se vive en Tawán y Aé! ¡Los caballarán! ¡Recuerdo a todos ustedes que nos acompañan! ¡Ele chance para allá a los torres! ¡Ele espacio a los torres! ¡Que por allá va a atender a su amigo! ¡Ayúdenos! ¡Cuidado, ojitos! ¡Cuidado! ¡Qué barro! ¡Echale, échale, échale! ¡Cállate, chállate! ¡Este gran temblor de la raza media! ¡Ahí está el Gaviray! ¡Qué barro! ¡Este Gaviray! ¡Este es el Ese Néstor, eh, compadre! ¡Ahí está el ojitos, por supuesto, buscando los palmoses! ¡Ale, doctor! ¡Al doctor Dolayo tiene un buen de cerca para allá! ¡Ayúdenos por allá! ¡Sí, con el fin de la noche chapa, por allá! ¡Este hay que ayudar al doctor Dolayo! ¡Este hay que ayudar al doctor Dolayo! ¡Este hay que ayudar a su chapa! ¡Ayúdenos al fin de este señor, a sus señores! ¡Den el paso al doctor! ¡Ayúdenos! ¡Necesita ayuda del doctor! ¡Ayúdenos al jinete! ¡Que encuentre arriba de esa copa! ¡Vamos a brindar un fuerte aplauso al jinete! ¡El jinete! ¡Bríndenle el aplauso, señoras y señores! ¡Bríndenle el aplauso! ¡Este jinete que se en la alguna es todo!